Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Agradecemos a todos los que nos están acompañando en este Noti Trabajadores, 55.000 visitas a través de las redes sociales en esta hora de información, con todo lo destacado de este día sábado, el noticiero hecho por los trabajadores de la televisión pública, el reclamo justamente del espacio, de las emisiones de sábado y domingo, y el delvaciamiento que están siendo denunciado a partir justamente de la política del sistema de medios y de contenidos públicos. Agradecemos una vez más el Facebook de Cipreva, por allí pudieron vernos, el Facebook y el YouTube del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, gracias también a la web de Tiempo Argentino y el Facebook de La Izquierda Diario que hicieron posible que llegáramos a la gente a través del noticiero especial que tenemos hoy. También a Barricada TV, a todas las organizaciones sociales que se han congregado hoy aquí frente a la puerta de la televisión pública, acompañándonos a los artistas que también nos han acompañado en defensa de los medios públicos. Y gracias a los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública argentina, de los distintos gremios, distintos afiliados, al SatSide, la APJ, al Cipreva, por supuesto también a la Sociedad Argentina de Locutores, todos trabajadores que no salen en cámara por ahí como nos toca hoy a nosotras, pero que son los responsables de todos los contenidos que finalmente están allí diciéndole no al apagón informativo. Y es momento de despedirnos agradeciéndole como lo hicimos, pero además con algo muy pero muy especial, Gaby. Muy especial porque Iñaki Urlezaga, que era el director del Ballet Nacional de Danza, el primer ballet nacional clásico que tuvo el país, dijo que sintió impotencia, tristeza y desolación cuando recibió la noticia de la disolución, porque terminaba este proyecto y porque además significaba que un montón de gente quedaba sin empleo, gente muy talentosa. Con ellos nos vamos a ir para este cierre. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron, gracias a todos nuestros compañeros que nos están aquí rodeando. Y nos reencontramos en este Noti Trabajadores. Gracias. Adiós. Y nos reencontramos en este Noti Trabajadores. Y nos reencontramos en este Noti Trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode! ¡Gracias!